Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya que no he visto noticias en español con respecto a esta actualización que acabo de ver, que las vi todavía en inglés, de canales en inglés obviamente, van a lanzar un nuevo modo de juego para este mes, o tal vez durante el año, de lo que es el nuevo modo de juego de Star Wars Battlefront II. Nunca hago noticias de este estilo, pero esto me pareció sencillamente espectacular. ¿Por qué lo digo? Este es un sistema de juego que a mí me gustó mucho en el Star Wars Battlefront II de Pandemic, de ahí del año 2006 me parece que era, ¿no? Sí, 2006 por ahí, 2005, 2006. El original de toda la vida. Y aparte de eso, ¿por qué también me gusta? Porque me recuerda mucho al sistema de... que era el modo titán, de Battlefield 2142, que justamente tengo acá un video, por si acaso no lo sabían, o hay gente que nunca conoce este juego, voy a ponerlo en pantalla completa. Creo que escuchan más o menos, si es que a veces que lo puedo traducir esto. Traducción automática al español. Vean bien para qué se trata, para que vayan entendiendo. Pero básicamente están las dos naves. La persona que ya jugó el Battlefront II de Pandemic va a entender perfectamente cómo es. Pero, ¿a qué me refiero con la parte de que dicen que va a haber puntos de conquista? Fíjense bien en este tipo de... en este video, ¿por qué lo elegí? Y, ah, pero antes de ponerlo, fíjense. Con puntos de captura y destrucción de naves capitales. Quédense con eso. Y ahora, este video. Quédense con la parte de 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sabe una forma de jugar un mapa? Por favor, díganme. Yo sería feliz. ¿Kessel tampoco se ha inserido? ¿Había un mapa de Kessel? No tenía ni idea. ¿En serio no tenía ni idea? ¿Cómo es ese mapa de Kessel? Oh, no salió todavía. A ver, voy a buscarlo. Kessel? 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 a ver wow se debe bueno un poco cerrado si el mapa no hay parte afuera así que esta es una parte exterior si no tiene oportunidad de jugar este mapa a este juego le faltan más mapas del espacio si no creo que sea tan difícil crear un mapa del espacio no requiere terreno, lugares cerrados es un mapa nomás y si quieren ahorrarse un poquito más de recursos deberían poner el sistema original miren por si acaso la gente no 2005 Space Battle Gameplay Space Battle Gameplay este aquí están dentro o sea aquí te ponen dentro y tú vas a empezar a destruir a la a la nave obviamente pero si ese es el detalle de ese juego yo creo que este juego no estaba completado porque lo digo porque había animaciones antiguas antiguas que mostraban como destruían naves pero era como la parte pre alfa o era como una parte como un diseño conceptual pero al final quedó en nada o sea ahí quedó bueno gente ya ahora si definitivamente tengo que voy a retirarme ahora voy a dejarla acá con este precioso fondo así que muchas gracias y hasta la próxima nos vemos vamos a ver